Llegó el momento de festejar con sus seres queridos, que ya son finalistas de la Casa de los Famosos. La Casa de los Famosos 3. La jefa les hace una fiesta especial a todos los finalistas y a sus acompañantes. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Entonces, resulta que la jefa optó por hacerles una fiesta especial a los participantes que están a nada de conocer quién se convertirá en el campeón de la presente temporada. Lo que aquí llama la atención es que aparentemente esta sí será una fiesta de mayor proporción, puesto que hay diferentes bebidas para que cada quien se sirva la que quiere. Y por otro lado nos percatamos que obviamente la buena comida no puede faltar. De esta manera pasarán un buen rato en donde seguramente habrá baile y unas buenas carcajadas. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa todas las notificaciones.